Montemaría presenta La pareja se en uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Señoras y señores, niños y niñas, les saludamos a través de la frecuencia 860, la poderosa Pues fíjense qué bonitos signos de los tiempos Madre ya se fijó que es posible que se mueva ahí la cascadia Que tembló ayer a estas horas más o menos frente a Oxnard, California 5.4 Por favor no se pierdan de estar en Youtube También pueden buscarlo en Google Pero en Youtube está el canal de Alex Bachman Y ya tenemos ahí toda esta situación Dice el último de ayer Abril 5 Dice 5.4 en Los Ángeles 5.9 en Chile 5.8 en las Islas Fiji 5.2 en China Y 5.0 en el Caribe O sea, se está moviendo todo esto Definitivamente nuestro planeta es un planeta vivo Y recuerden que nomás es un cascarón Imagínense un huevo Ya se lo imaginó El núcleo que es la yema Pues es donde está el centro de la tierra El magma y todo aquello fundido Luego sigue otra capa Así que sería la yema Y el cascarón somos nosotros Donde estamos Y de ello pues es un cascarón Este ¿Cómo? Quebrantado Cuarteado Cuarteado Y entonces pues nosotros Nosotros, nosotros La Baja California Está San Francisco Allá en las cascarias Esta región hermosísima Está dividida La placa de América Del Norteamericano Y la placa del Pacífico En la cual nosotros pertenecemos Estamos ahí La Baja California Además luego que dijo este señor Claro lo dice Y lo dice con fundamento Con respaldo científico Estamos como si fuera una Un tejaban Sostenidos hacia la La placa Hacia la parte más inferior Pero estamos suspendidos O sea hay túneles Del Mar de Cortés No es una tina Sino hay Comunicación Y entonces en un momento dado Se podría Quebrar Quebrar la Baja California Bueno la cosa es que está muy bonito Porque es Tiempo del apocalipsis Tiempo de purificación Y si estar preparados Este Último de 28 minutos De Alex Bachman Y complementan Lo que nos decía ya Ayer Bueno ayer salió el día 4 5 ya por la mañana 2 horas 9 minutos 21 segundos Y da una super mega recomendación Es de tener ese kit No echen esto en saco roto Estemos preparados Desgraciadamente No se ha No se ha preocupado No nos hemos ocupado De ello Tener el casco Si es importante Y ven en la cultura japonesa El pon Presenta Dice Miren me gustó esto Como En el de Día 4 ¿Verdad? Que dice 2 de abril Terremoto Las américas Etcétera Hoy o coronal Entonces todo esto Esto es importante Porque son los ciclos Que tiene la tierra Que tiene su universo Cosmos Etcétera Ahora Ya con este respaldo Científico Que son las Las este Como dice Las joyitas Las joyas Que son su documentación Científica Y científicos Que ya están también Colaborando con él O En sus En sus Informes Científicos Pues está Hay una persona Un científico De la universidad Nacional autónoma De México Que pues le ha dado También su respaldo Para decir Todas esas situaciones No perdamos De vista Esto Hace mucho Tiempo A través ya también De esta frecuencia 860 Que les he estado Diciendo sobre esto Del apocalipsis De esta purificación De este Gran aviso El aviso Así es de que No es que yo Me alegre Porque que Uy que bueno Que no Esto es importante Esto es muy Muy necesario Incluso Aquí para que Ya se Se dé esta Situación Madre Yadmín Pavón ¿Cómo está usted En este 6 de abril Del 2018? Muy bien Gracias a Dios Saludamos a cada uno De nuestros hermanos Que nos siguen A través de los diferentes Medios de comunicación Les damos la bienvenida Nuestros hermanos En radio También saludamos A nuestros hermanos En Eterlam En Canadá Ecuador Costa Rica Estados Unidos Y por supuesto Parte de la República Mexicana Invitamos a que se comuniquen Con nosotros A nuestros números De teléfonos 689-7390-91-92 También desde El interior de la República 01664-689-7390-91-92 En Estados Unidos Pueden marcar 011-52-664-689-7390-91-92 También recuerden Pueden marcar a Casitas Sagrados Corazones Al 619-420-1538 Y 619-420-1428 Muy bien Gracias Saludamos a Negrito Sammy Allá en controles How Sí, sí Ahí está Bueno Pues sin más Vamos Si gustan Nos llaman Y damos alguna referencia A lo que Nuestro querido Alex Bachman Nos da Ayer En cuanto a A cómo estar preparados Para un megasismo Es un megasismo El famosísimo Bicuán Aunque dice también Hoy estábamos escuchando En el comedor Con los hermanos Le digo Hay que estar abusados Hay que estar preparados Hay que poner las antenitas Así Hay que El cabello Dicen que es una antenota Entonces Yo le he dicho A mis hermanas Religiosas ¿Verdad? Yo creo En la intuición femenina Pero No se No se imaginan Cuánto Es lo que yo creo En lo que Dios Les ha dado a ellas Especialmente Una mamá puede Superando el tiempo Y la distancia Saber qué le ha pasado A su hijo De esto Tengo muchísimos Ejemplos A veces no saben No ubican bien Pero dice Algo 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 anda mal Algo no está O Soñé O tuve esta impresión Y eso Ya Ah Yo sabía Aunque ese saber No es intelectual Sino yo sabía Que iba a pasar algo Entonces para este tiempo Es importantísimo Igual que la intuición De los animales Que es Este La La energía Que la misma La misma Tierra Genera Antes de un sismo Y que los animales La La reciben Esto es Importantísimo Como Como le llama Aquí Déjenme Aquí tengo la página Además de su Desintox El clima espacial Razones Razones Bueno Terremotos recientes Y de verdad Está interesante Esto Los megaterremotos Y Joyitas También tiene Los más fuertes Del 2018 Contando Uff Muchísimos Y decía En la Digo lo que leíamos En la mañana Oíamos Que Tiene Geomagnética La energía Geomagnética Que es la que Perciben los animales Con Buen tiempo De Que fue lo que Indonesia Los elefantitos Empezaron A irse Arriba Arriba A la Parte Saltas Bueno La energía Geomagnética Bien Pero Vamos ya Si gustan Hablamos de esto Porque es Importantísimo Para que no Estemos Así Está la alerta Sísmica Del día 2 Al día 10 Por la misma Esto Esto misma Evolución De fenómenos Que se están Dando Y sale Y sale Y otra vez Alex Le pega De atina Lo decimos Nosotros Muy bien Gracias Gracias Pues miren Tenemos dos momentos Pero déjenme Hablar de este Lo voy a coger Directamente El capítulo 21 Del evangelio De la biblia Perdón Entonces El señor Está con ustedes Con tu espíritu Proclamación Del santo evangelio Según San Juan Gloria a ti señor Capítulo 21 Aquí es bueno Pues hacer una referencia De que De acuerdo a los que saben Que han estudiado Y que se dedican a esto De la sagrada escritura Señalan que Tenemos El El capítulo 21 Como un extra No es Fue escrito por Juan Así Incluso aquí llama Epílogo Entonces Dice así Capítulo 21 Después de esto Se manifestó Jesús Otra vez A los discípulos A orillas del mar De Tiberiales Se manifestó De esta manera Estaban juntos Simón Pedro Tomás Llamado El mellizo Natanael El decaná De Galilea Los de Los de Zebedeo Y otros dos discípulos Simón Pedro Dice Les dice Voy a pescar Le contestan Ellos También nosotros Vamos contigo Fueron y subieron A la barca Pero aquella noche No pescaron Nada Como ya amaneció Cuando ya amaneció Estaba Jesús En la orilla Pero los discípulos No sabían Que era Jesús Dice Les Jesús Muchachos No tiene nada Que comer Le contestaron No Él les dijo Echen la red A la derecha De la barca Y encontraréis La echaron pues Y ya No podían Arrastrarla Por la abundancia De peces El discípulo A quien Jesús Amaba Dice entonces A Pedro Es el Señor Cuando Simón Pedro Oyó Es el Señor Se puso El vestido Pues estaba desnudo Y se lanzó Al mar Los demás discípulos Vinieron En la barca Arrastrando La red Con los peces Pues no distaban Mucho de tierra Sino unos Doscientos codos O sea Cien metros Y Nada más Saltar Saltar a tierra Ven preparadas Unas brasas Y un pez Sobre ellas Y pan Díseles Jesús Traed algunos De los peces Que acabáis De pescar Subió Simón Pedro Y sacó La red A tierra Llena de peces Grandes Ciento cincuenta y tres Y aun siendo tantos No se rompió La red Jesús les dice Venid a comer Ninguno de los discípulos Se atrevió A preguntarle ¿Quién eres tú? Sabiendo que era El Señor Bien entonces Jesús Toma el pan Y se lo da Y de igual modo El pez Esta fue Ya la tercera vez Que Jesús Se manifestó A los discípulos Después de resucitar De entre los muertos Después de haber comido Dice Jesús A Simón Pedro Simón de Juan ¿Me amas más que estos? Le dice Él Sí Señor Tú sabes que te quiero Le dice Jesús Apacienta mis corderos Vuelve a decirle Por segunda vez Simón de Juan ¿Me amas? Le dice Sí Señor Tú sabes que te quiero Le dice Jesús Apacienta mis ovejas Le dice por tercera vez Simón de Juan ¿Me quieres? Le entristeció Pedro De que le preguntase Por tercera vez ¿Me quieres? Y le dijo Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Le dice Jesús Apacienta mis ovejas En verdad En verdad Te digo Cuando eras joven Tú mismo te ceñías E ibas a donde querías Pero cuando llegues Al viejo Extenderás tus manos Y otro te ceñirá Y te llevará A donde tú No quieras Con esto Indicaba La clase de muerte Con que iba A glorificar a Dios Dicho esto Añadió Sígueme Pedro se vuelve Y le dice Siguiéndoles detrás El discípulo A quien Jesús amaba Que además Durante la cena Se había recostado En su pecho Y le había dicho Señor ¿Quién es el que te va A entregar? Viéndole Pedro Dice a Jesús Señor ¿Y este qué? Jesús le responde Si quiero Que quede Hasta que yo venga ¿Qué te importa? Tú sígueme Corrió pues Entre los hermanos La voz De que este discípulo No moriría Pero Jesús No había dicho A Pedro No morirá Sino Si quiero Que se quede Hasta que yo venga La conclusión ya Este es el discípulo Que da testimonio De estas cosas Y que las ha escrito Y nosotros sabemos Que su testimonio Ahí es donde Se descubre De que no es Juan Y nosotros sabemos Que su testimonio Es verdadero Y hay además Otras muchas cosas Que hizo Jesús Si se escribieran Todas Una por una Pienso que Ni todo el mundo Bastaría Para contener Los libros Que se escribieran Y a la fecha ¿Verdad? Bueno Pues esto es importante Que considerarlo El miedo El miedo es natural El miedo fue el que llevó A que Pedro Negara A Jesús Aunque él ya había dicho No señor Primero me matan A que yo Cállate Pedrito Eso lo escuchábamos Hace ocho días ¿Se acuerdan ustedes? En la lectura De la pasión Dentro de El contexto De los oficios Y platicamos aquí Que rápido Se fueron ocho días Si Y yo apenas Me ando recuperando Del cansancio Y no es tanto físico Sino ese Desgaste Casi Serían unas 500 Confesiones Las que Las que Me tocó hacer Y bien Pero vale la pena El sacrificio Madre Yasmín Papón ¿Qué tal si Leemos Lo que nos dice Don Nuestro hermano Sacerdote Allá en Monterrey Nuevo León Ernesto María Caro Nos dice Así Nos dice En una equivocada Creencia Que a Jesús Solo se le puede Encontrar en los Templos O en los momentos De mucha intimidad Dentro de la oración Jesús Hombre de lucha Y de fatiga Se hace presente En nuestros mismos Lugares de trabajo Aunque su presencia Escapa A nuestra vista Su acción Creadora Está siempre lista Para ayudarnos En nuestras labores Diarias Así A pesar de que Nuestros esfuerzos No rendir No rindieron El fruto esperado Él hará aquello Que para nosotros No fue posible Sin embargo Debemos estar atentos Pues Del mismo modo Que dijo A los discípulos No dice Nos dice También a nosotros Tiren de nuevo Las redes Pero del modo Que yo les indico Cuando somos capaces De hacer nuestro trabajo De la manera Que Jesús Nos los indica Es decir Con generosidad Honradez Es esfuerzo La pesca Es siempre abundante Y no solo Para el pan De nuestras casas Sino para que el mundo Crea que Jesús Está vivo ahí Donde todos los días Convivimos Si hermanos Jesús Ha resucitado Para estar con nosotros Para actuar En nuestra historia Para convencer Al mundo Que el pecado Y la muerte Han sido vencidos Que el pecado Y la muerte Han sido vencidos Para acompañarnos Hasta la consumación De los siglos Aleluya Aleluya Aquí hay algo Maravillosamente Sensacional Que nos dice El Padre Néstor María Caro Nuestro cristianismo Nuestra fe No solamente En el domingo Valga Hay quien ya Lo hace todos los días Pero vamos a dejar Ortodoxamente El mandamiento Es oír mi centera Los domingos Y fiestas de guardar Ok Pero ya Ya cumplí No El señor Como nos lo presenta Ernesto María Caro Dice Él está ahí En tu trabajo Ey muchachos Ya Pescaron algo Pues no Pero también Hay que ver Con que ánimo Vamos a decir Con que ánimo Saliste de la mesa El jueves santo Para que Tu lleves esto Aquí ya no hay Ese ánimo Así me Imagino Estamos ahí Esperando Aunque ciertamente Le hice una reflexión Anterior Ya habían Tenido La experiencia De la De la Aparición Ahí en el cenáculo Shalom Cuando llegaron También los de Maús Ya se les había Manifestado A María Magdalena Y a la otra María En ese mismo domingo De resurrección O de la Pascua Que le llamamos ahora Sin embargo No hay como Todavía Despierta Esa chispa De la fe Que leemos En la primera lectura O dicho mejor En el libro De Hechos de los Apóstoles También del Apóstol San Lucas Entonces Aquí hay algo Muy interesante A lo que nos señala El Padre Ernesto María Carro ¿Verdad? Él También está En nuestro trabajo Se fija Si todo lo hacemos Madre Yasmín Negrito Para la gloria Recordar También estas almas Expiatorias Como Santa Faustina Kowalska Y está ese hermosísimo Diario de Santa Faustina Que caray Está Bueno Es un documento Maravilloso De la experiencia Que tiene Y como el Señor Le pide a ella Ese completar Como dijo San Pablo Bien Son las 11.30 Regresamos Casi de inmediato Para compartir con ustedes Esta experiencia El amor de Dios Dios es amor Y te ama Al verdadero amor No se le conoce Por lo que exige Sino por lo que ofrece De familia en familia Regresamos Montemaría Dios es amor Y te ama Compárate De familia en familia Llama a nuestros teléfonos En cabina 689 73 90 91 O 92 Llámanos Muy bien Entonces Así como Para concluir Esta parte Del evangelio Me amas Si señor Te amo Bueno Yo te llamé De ser pescador De peces A ser pescador De hombres En su momento Les decía en la mañana Que La universidad Decía Alguno de los maestros De sagrada escritura Precisamente Sobre este punto Que los 153 Pescados Grandes Representaban A las naciones Donde iban a ir Ellos A predicar De donde Darle gloria A Dios Entonces Investigamos En la mañana No cuantos países Son ahora En el mundo Son 206 Y hago yo Mis ejercicios De memotecnia Los huesos Que tiene Un esqueleto Humano 206 Huesos Entonces Ya se pasó Entonces 153 Ya llevamos Claro Era una Una Idea Solamente Así como Nos la dieron Pero Donde Nosotros Estemos Tenemos que darle Esa gloria A Dios Es eso que Ya decíamos ¿Verdad? A este respecto De Maximiliano María Colve San Maximiliano María Colve Pues nos Nos dice Precisamente Sobre Este punto Muy muy Importante De lo que es En la divina Voluntad La divina Voluntad Dice San Juan En alguno De los textos El que viene a mi mente Rápidamente Otra vez El de San Juan Capítulo 4 Cuando está con la samaritana Y como activa Hay una Una acción Maravillosa La mujer Dice Dejando su cántaro Corrió a la ciudad Y dijo a la gente Vení A ver al hombre Que me ha dicho Lo que he hecho No será el Cristo Salieron de la ciudad E iban con él Hacia él Como el señor Hace una gran inversión O sea Esa mujer Que huye De El contacto Con los demás Porque ya Se deduce También dicen Los que saben Pues ya llevaba Cinco maridos Y con el que estaba No era su marido Entró pues la gente Las mujeres Sobre todo Uf No te juntes con ella Era una marginada Además de que El pueblo samaritano Era marginado Pues habían marginados En los marginados Pero ya después De encontrarse con Jesús Ya no tiene ese miedo Y va Al final de este pasaje Dice Ya no necesitamos De tu testimonio Nosotros lo hemos visto Pero aquí Dice Regresan Entre tanto Los discípulos Versículo 31 Le insistían Diciendo Rabí come Cuando van a ir Ellos Rabí El maestro Tiene hambre Pero él les dijo Yo tengo para comer Un alimento Que vosotros No sabéis Los discípulos Se decían Unos a otros Le habrá traído Alguien De comer Les dice Jesús Mi alimento Es hacer La voluntad Del que me Ha enviado Llevar a cabo Su obra Entonces Esta revelación Es maravillosa ¿Cuál es el alimento De Jesús? Hacer la voluntad De Dios Y la voluntad De Dios Es de que Todos se salven De que no se pierda Ninguno De los que me ha dado Dije Activar ¿Verdad? ¿Dónde habría Un elemento En el cual Yo pueda Ganar Mucho más Almas? Chequen el dato Los samaritanos Sabían de él Pero Si ven La conversión De esta mujer Pecadorísima O pecadorcísima Entonces Ellos van a ver Pues oye ¿Qué le pasó? ¿Qué Que mosca Le picó? Diríamos acá En mexicanos ¿Qué mosca Te picó? ¿Cómo de repente Ese cambio? Esa conversión Así también El Señor Sabe invertir Invierte En doce En setenta y dos Pero de los setenta y dos Y de los doce Solamente tres Y de los tres uno Así como que Sabe hacer Muy bien Sus cuentas ¿Verdad? Y Nos llama A algunos Para darle gloria Aunque a veces Nos hacemos Tontos Y no hacemos La voluntad De Dios Y ese es Precisamente El pecado ¿Cuál es El alimento De Jesús? El fiat Voluntas Tua Madre Yadmín A propósito De ese fiat Voluntas Tua Estábamos Leyendo Lo que el Señor Les dice Este fiat Voluntas Tua Pero todo Todo versá Sobre este reino De Dios El reino De la divina Voluntad 31 de diciembre De 1975 Así que no es Tan lejano El asunto Cuarenta y tres Años Bueno 42 para 43 El fiat Voluntas Tua El Señor Que significa Hágase tu voluntad Nos dice el Señor A través del Monseñor Octavio Michelini Específicamente a los sacerdotes Pero es para compartirlo También con ustedes Y pidan por nosotros Mi alimento Es hacer la voluntad De Dios El fiat Voluntas Tua Y Que dice Madre Deseo hablarte De un artículo De la oración Que he enseñado A mis apóstoles Mi voluntad Hay una voluntad Divina Conocida por todos Nadie puede ignorarla Incluso los no cristianos La conocen Esta voluntad La conocen Los buenos Y la conocen Los impíos Aunque pocos Hombres se adhieren A ella Esta voluntad Mía es genérica Todos saben Que Dios Quiere solo el bien Y este bien Lo exige de todos Todos saben Que Dios No quiere el mal Jamás Por ninguna razón El mal no tiene Ni puede tener Ninguna justificación No hay fin Ni razón Que pueda justificar El mal Jamás Absolutamente Nunca Hay luego Una voluntad Mía Menos genérica Pero sin embargo Conocida siempre Por todos Yo quiero La observancia De los diez mandamientos Todos saben Que yo quiero El respeto A la vida De todos Quiero el respeto Al santo nombre De Dios Y la santificación De las fiestas Aunque hoy Una gran mayoría Profana las fiestas De modo escandaloso Todos saben Todos saben Que quiero el amor Recíproco De los cónyuges El respeto A los padres Y a los hijos La obediencia A la autoridad Constituida Etcétera Esta voluntad Mía Es pisoteada Por la mayoría Hay luego Una voluntad divina Menos conocida Pero no por esto Menos vinculante Es aquella Por la que Dios Quiere que los hombres Estén colocados En el puesto Justo En la familia En la iglesia En la sociedad civil Esta voluntad Puede ser conocida Por vosotros Por medio de la oración Mi Padre Concede luces Y ayudas particulares Para que cada Criatura recta Se coloque En el puesto Justo Es decir Siga su vocación La Bien Fíjense Aquí tenemos Algo muy Muy interesantísimo En cuanto A este alimento De nuestro Señor Jesucristo El fiat voluntastua Y el Padre nuestro Que es lo que dice Lo que les he enseñado A mis discípulos A mis apóstoles Y esa voluntad Pues todos la conocemos Y decían También Otra vez voy a la universidad Decía de que Cuando Moisés Recibe El decálogo Las tablas de la ley No es Así 100% De Moisés O de Dios a Moisés Sino de que Códigos muy Antiguos Ya tenían Es el código De Hammurabi Por ejemplo Encuentran unas estelas De piedra Y tenía esto Y decía El maestro En sentido común En el sentido común Así nosotros Hacemos un grupo ¿No? Bueno Vamos a poner Unas reglas Aquí Esto y esto Marcamos las reglas De la dinámica ¿No? Bueno Estas son las reglas El fútbol Tiene unas reglas Cualquier deporte Tiene sus reglas Que se tienen que respetar Y si no Pues te sacan la tarjeta O te expulsan Inmediatamente ¿No? Porque hay Esas reglas Para el bien vivir Y entonces El decálogo En cualquier grupo Que ya se reúne Son reglas universales Que quedan ¿Sí? Aquí en este caso El pueblo de Israel El pueblo de Dios Tiene como forma de gobierno La teocratos Teocracia O sea el gobierno de Dios Por eso Cuando en el libro de Samuel Le dice el pueblo Queremos un rey Como los demás Pero fíjense lo que piden Por esto y esto otro Nosotros tenemos a Dios Como rey Y se pierde el hombre en esto Y es a lo que nos están refiriendo ¿Cuál es en esta Fiat voluntas todas? Dice Hay una voluntad Que todos conocen Todos saben que Dios Quiere solo el bien Eso queda como un parámetro Dios solo quiere el bien Y este bien Lo exige de todos El sumo bien Ese es el verdad El bonus bonabonus De la declinación en latín Todos saben que Dios No quiere el mal Jamás Por ninguna razón El mal no tiene Ni puede tener Ninguna justificación ¿Ven? No hay fin Ni razón Que pueda justificar el mal Jamás Absolutamente Nunca Esto viene a colación También por esta Sobrina de madre De monjita Gaby Ahora pues Gracias a Dios Los médicos El cuñado De madre Blanquita Y su hermano El doctor César Y su hermano Se aventaron el tiro Porque en el seguro social Ya sabían Estábamos sacando Esas conclusiones La tuvieron más de 36 horas Con una peritonitis Con una peritonitis En 24 horas Se despacha a la gente Porque al romperse La ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La apéndice La apéndice Una apendicitis No peritonice Esto hubiera sido Muy grave Este Y Se corrompe Todo inmediatamente Entonces Ella ya Se había reventado Una enfermera dijo Es que esta muchacha Ya debía estar operado Entonces No es fácil Que un médico Se tira Se eche Un Un tirito De este Sabiendo que va a perder O sea Que se le va a morir Entonces Mejor dejan morir A la gente En el pasillo Más de 36 horas Sentada en una sillita Común y corriente Ni cama Ni nada Y dice Es que Ya después Justificarse Es que no podemos Entrar Hay un protocolo Y gracias a Dios Que padre Jorge Tuvo el valor Como sacerdote Darles la asunción De los enfermos Y como médico Dice No Me la tengo que llevar Si Y todavía No es que tiene que esperar Cuatro horas Para el protocolo Cuatro horas Y hubiera muerto No está muertita Ahora Pues Dios mediante Vamos a A juntar Para ayudar A doña Cande Porque son Más de 70 mil pesos Los que ella se lleva Le digo No se preocupen No se preocupen Mojita Gaby Lo importante Ya está Se salvó Ahora No se justifica Aunque hay unas reglas En medicina Y lo dice El hermano de Cindia Pedro Que es para Es este ¿Cómo se llama? Rescatista Entonces dice Que una de las reglas Que tiene Dice Ustedes vean Un accidente Vean el que tiene Más posibilidades De vida ¿No? Así Entonces Pues si ven Que uno Ay Pero ya No se Con la cabeza Desprendida Pues vean Al que tiene Un brazo roto ¿No? Una cosa así Que hay posibilidades De vida No gasten el tiempo Tiene sentido No tiene lógica Aquí en la espera Y ahora tengo Un compromiso De pedir Por tanta gente Que está ahí En los pasillos En el hospital En la clínica Del inseguro social Que son criminales En todo esto Imagínese Cuanta gente Se muere en los pasillos ¿Quién me contaba Usted De la señora Que el médico Le dijo Pues necesita Oxígeno Y cuando pues Llevan el oxígeno Le dice Ya debían haberle puesto El oxígeno Gracias doctor Ya se murió Ahí A un ladito de ella Recargada En su mamá Porque no hubo Ese tiempo No hubo Esa disposición Yo ya no estoy Por ayudar A la Cruz Roja Maldita Cruz Roja Para lo que sirve Cuando vemos Tantos por ahí Videos que ha tomado La gente Aquel que llega Puñaleado Y él Con su uniforme De Cruz Roja De los que se ponen A pedir limosna Ahí en los cruceros Y lo corre No vete Y el otro Se va agarrándose El estómago Porque pues Lo acuchillaron Y ya No hombre Y no cobran No cobran Lo que no pueden Entonces Y lo del médico Esto es de las Farmacias económicas Que tienen Que Tienen Que meterle A la gente El mínimo 120 pesos No de lo que necesitan A lo mejor necesitan Una aspirina Pero le tienen Que meter 120 pesos Más la consulta Que son No sé 30 50 pesos 50 pesos Pero tienen La consigna Como las Las cajeras Que ya también Fíjense cuánta corrupción Hay Entonces el mal No es de Dios Jamás Y si tenemos De cajeras Como Adriana Que tienen que meter Tanto Con el redondeo Que es un robo También en las Casolineras Que tienen que vender A los aditivos Si no Los cambian De De turno O en las Como le dicen En las Lugares Donde menos Va la gente A consumir Gasolina Con tipo Castigo Si Castigables Entonces imagínense Por eso dice el Señor En Mateo capítulo 6 Versículo 24 Mateo 6 24 No se puede servir A dos amos No se puede servir A Dios y al dinero Por eso Dios bendiga A estos médicos Porque una Se la jugaron Pues si Porque van En pérdida Si Deprimento Ya va muerta La muchacha Dice es que Y decían Dice es que esto Es solamente un milagro Porque no se ha muerto Pero una Cistisemia Algo así No fue Llegó a Perintonis Porque tenía ya días Que no comía Entonces ahorita pedimos Para que ya salga Del hospital Nos están dando Una buena balona Las monjitas Del hospital San Francisco San Francisco Y hay médicos Pues que son cristianos Que son católicos Que le echan ganas Como este caso Entonces Claro pero hay que pagar Hay que pagar Pues todo esto Nos harán un descuento Si pero Pero ya Le digo Padre Jorge No se preocupe Padre Es que No se preocupe Lo más importante Ya está Y Dios no se deja Ganar en generosidad Y luego Yo tengo Como principio Este de que decíamos Verdad En No hay Como dice San Pablo En orden a la caridad No hay No hay mandamientos No hay ley Si la caridad Es caridad Porque es el bien Entonces De los anagüín Las viudas Los huérfanos Y los forasteros Entonces Madre tiene Su haitiano Su hijo haitiano Rochster Rochster Algo así se llama Y bueno Pues yo no le digo nada Porque Dios siempre Nos va a bendecir Esto es importantísimo Todos saben Que Dios quiere Solo el bien Y este es el bien Que exige a todos Pobre gente Pobres trabajadores sociales Y dice Padre Jorge No, no son las personas Es el sistema Si un maldito sistema Corrupto Ya lo estamos diciendo En esto Entonces Toda persona Que ve su interés Antes que el bien Al otro Ya no es Aquí viene una Una parte importantísima La voluntad permisiva Madre Yasmín En dos minutos Y nos dice Finalmente Finalmente Hay una voluntad permisiva Que también debe ser aceptada Confiando en mi bondad En mi amor Y en mi sabiduría Ya no quiero Las calamidades Y las desgracias Que afligen a los hombres Vosotros Hombres Las provocáis Con vuestra perversión Con vuestra rebelión A las leyes divinas Y naturales Yo permito Esas desgracias Para la realización De un designio mío De misericordia Y de justicia A fin de sacar Un bien espiritual Para las almas No raramente Los hombres Probados por el sufrimiento Y por las desventuras Se lanzan contra Dios Acusándolo de Insensibilidad De sordera La ceguera Les hace hablar así Olvidando que por sus pecados Suceden las cosas adversas E ignorando el bien Mucho más grande Que todos sus sufrimientos Que de ellos Ya se es Yo sé sacar Si la ignorancia Culpable de la voluntad Divina Es dicha Para todos ¿Qué se podrá decir Cuando este rechazo De la luz Respecto a un problema Esencial Para la salvación Del hombre Es provocado Por almas consagradas? Bueno Ahí como que Nos la echa más grande Por eso decía yo Y Dios bendiga Padre Jorge Porque Me habla por teléfono Y dice Padre Está muy mal Creo que Me la voy a robar Digo Adelante Adelante Y pues ahí De verdad Todo un capítulo De un libro De estos siniestros Porque Pues Improvisar ¿Verdad? Los mayones De una persona Y el chanzalequito Y salió del brazo De padre Jorge Y pues gracias a Dios Gracias a Dios Llegó Llegó el médico Y vámonos A la operación O sea que Ay Pero luego decimos No es que Dios No me escucha No La ceguera Les hace hablar así Olvidando que Por sus pecados Suceden las cosas Adversas Ignorando el bien Algo que Le dije yo Bueno Platicando ahí Con Doña Ivón Don Gabriel Y Esta señora Cande Digo No es que Dios no se equivoca Aquí hay algo grande Siempre Siempre Dios permite Eso por eso La permisión Luego Que sigue diciendo Mario Habticar al bien Por el mal Es culpa Grave Contra la divina Voluntad El querer sustituir a Dios Y pretender imponer a otros La propia voluntad Es mal sin medida El rechazar a los impulsos De la gracia Pecado tan frecuente Es contra la voluntad Divina Oponerse a la voluntad Divina Al oponerse a la propia vocación A la de otros Es pecado Que provoca La indignación De Dios Para vivir Una vida ordenada En la familia En la iglesia En la sociedad civil Para alcanzar El fin De cada una De estas sociedades He dado Mandamientos Y preceptos He enseñado A los hombres Que deben Pedir Diariamente A Dios Creador Redentor Y santificador El fiat voluntastua Entonces fíjense Que interesante ¿No? Abdicar al bien Por el mal Es culpa grave Contra la divina voluntad Aquí que cabe decir Cabe decir Que el aborto Los matrimonios Como lo leíamos Anteriormente Aunque no lo leímos Ahora Abdicar al bien No, no, no Es que todos votan Sí, sí A favor del aborto No es de Dios Ahí estamos cambiando Y cometiendo Una grave Una grave falta A la divina voluntad Y es de lo que Nos va a juzgar Por eso Preparémonos Ya no les leí Lo de Alex Backman Por favor Búsquenlo En Youtube Está ahí Alex Backman Y los últimos Dos reportes Y nos da En el anterior El del día Cuatro Nos da Algunas pautas Para mantenernos Alertas Viene Un gran sismo El Big One Ya se está acercando Ya estamos ahí Ya están Los sismos En Los Ángeles Ahí es un punto Toral Falta la brecha De Guerrero Que dice Ahí está Torado Está trabado ¿Por qué? Porque hay Subducción O sea La placa del coco Se está metiendo Por debajo De la placa De América Y llega En tantos Miles de años No sé cuántos Pero su 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 penetración Ha llegado Por el estado De Puebla Y Morelos Por eso Hay esos movimientos Sísmicos O sea que Se está metiéndole Ahí Le está empujando Bien Madre Pues Que pena Que pena Nos toca vivir Este tiempo ¿Verdad? Este tiempo De confusión Pero Fía Voluntas Tua Una Palabra de despedida Madre Yasmín Pues les invitamos A que se mantengan En oración Y sobre todo Ofrecer todo sacrificio Para la salvación De las almas Y pidiendo Intercediendo Por todas las almas Enfermas Especialmente Aquellas que necesitan Mucho De oración Y sobre todo Las que están Más alejadas De Dios Gracias También agradecemos A Margarita Que nos Arellano Gracias Margarita Y otras personas Que se están Alineando Dice No lo he pedido Así específicamente Yo lo agradezco Específicamente Porque Pues hay que ayudar Y Dios nos deja Ganar en generosidad Nosotros Seguiremos El próximo miércoles Tenemos La conferencia Convivencia Y en Churavista Y el sábado siguiente Dentro de mañana Dentro de ocho días Voy a tratar Estos temas De protección civil Estos temas De como En un momento dado Además De la Sanación interior Como ahorita Las doce Tenemos Esta Santa misa Así es de que Pues Para mí Lo más importante Y agradezco En primer lugar Al Padre Jorge Que como médico Puede entrar A los hospitales No fácilmente Están perros Estos Cuates Tendrán razón Sí Pero por lo pronto Enoja Enoja Y el de que Yo cuando he ido Le digo Mire sabe que No me deje entrar Pero sobre su conciencia Cae la muerte De esta persona Si es que se muere No, no, no Padre permítame Y me dejan entrar Pero yo les digo Yo vine Ya cumplí Sabe que Apunten ahí Vino el Padrayito Y no lo dejaron entrar Punto Y me dejan entrar Bueno pues Que Dios les bendiga Y recuerda que Dios es amor Y te amo Gracias por tu atención De familia en familia Llega a su fin Por esta ocasión Te esperamos Mañana A esta misma hora Recuerda que Dios es amor Y te ama Bendecido Señor Las familias también Bendecido Señor La mía también